y qué tal amigos espero que se le estén pasando super mega increíblemente bien yo soy su amigo y servidor el charly carmona con un nuevo vídeo el día de hoy amigos míos quería compartir con ustedes un vídeo que espero que les ayude de corazón en este vídeo hablaremos sobre seis alimentos que ayudan a disminuir la inflamación y obviamente la inflamación debido a muchos motivos a muchas causas ya saben algunos ustedes sepan que ya sea por el padecimiento que de repente hablan en mi canal o por alguna cirugía de este mismo algo así o igual otros motivos la verdad investigó un poquito y investigue la verdad cosas que estén a la mano cosas que uno vaya al supermercado o que no sean tan difíciles de conseguir que no sea la hierbita que a lo mejor estuvo el alimento que nada más se produce en japón o que se produce en china y que nosotros estamos en sudamérica o en latinoamérica y no hay sino que se que sea este accesible y la verdad pues luego de todo corazón estos alimentos son accesibles y muchas veces de repente no sabemos cuáles son algunos que si bien no quitan la inflamación del todo pero que si nos ayudan a tener esos elementos como dieta como como tenerlos pues en la carta para para poderlos ingerir o hacer platillos pues qué mejor que nos ayuden a esta parte cuando queremos desinflamar no alguna parte de nuestro cuerpo etcétera así que amigos míos vamos a a comentarlos y también a dar algunos componentes porque son buenos cómo se pueden preparar así que vamos a iniciar con el primero uno de ellos es el pescado así es permítanme comentarles que el pescado en un artículo del NIH menciona que el pescado es rico en omega 3 que es un componente que tal por ejemplo que el igual que los otros alimentos tienen componentes que son esenciales y que por eso es que son buenos en este caso el omega 3 el omega 3 incluye o disminuye más bien la placa en las arterias que obviamente esto va relacionado con el flujo sanguíneo esto hace que mejore la sangre que circula mejor ya sea en cualquier parte en las piernas o en otro en otra parte y algunos percados ricos en omega 3 son el salmón la sardina y la trucha así que pues aquí les dejo ese dato que pueden prepararlo no se tal vez un poquito asadito o como ustedes prefieran a lo mejor junto con otros alimentos pero pues obviamente que lleven más cantidad de pescado el siguiente es ni más ni menos que bueno sería denominado como una fruta si lo llamamos así que es la piña la piña además de ser un alimento con pocas calorías es muy útil cuando se quiere aligerar nuestra dieta pues es una de las principales causas de la inflamación es el consumo excesivo de calorías es clave su contenido en bromelia en bromelina que descompone y disorcia las proteínas y es un poderoso antiinflamatorio prescrito para los dolores de artritis o para disminuir la hinchazón tras una cirugía o accidente su efecto antiinflamatorio puede ser superior cuando se toma en ayunas así que les dejo ese dato obviamente la piña la pueden partir la pueden este pues tomar este por ejemplo con otras frutas una con manzana o en este caso como el lado derecho este de su pantalla pues con un licuadito un jugo entonces pues ahí les dejo este pues esta fruta espero que les esté gustando el video vamos a hablar con la siguiente el siguiente pues es uno de mis preferidos es de los elementos que yo siempre que me comentan en los videos siempre se los recomiendo y que es muy la verdad pues es ahora sí que muy conocido que es el ajo el ajo por sus beneficios bueno que cual que podríamos decir pues del ajo el ajo es fuente por tanto de selenio contiene selenio aporta vitamina a vitamina b1 vitamina b2 vitamina c aminoácidos azufrados como la cisteína y la metionina así como numerosas sustancias con poderes antibióticos y anticoagulantes pero las propiedades antiinflamatorias del ajo son atribuibles a muchos de sus efectos saludables como su capacidad para limpiar la sangre de sustancias tóxicas mejorar el estado de flora intestinal sus antioxidantes o riqueza en germenio es un gran elemento que lo hace característico el ajo es rico en metotonina lo que ayuda a regular los niveles de histamina en el organismo así que el ajo es se diría que es algo que no solamente es para circulación de sangre para muchas otras cosas pero gracias a esos componentes pues nos ayuda lo pueden tomar este partido lo pueden de preferencia en ayunas y pues de repente si lo pueden consumir con otros ingredientes o con otros platillos el siguiente es el rábano muy bien el rábano me gustaría comentarles que a mí me gusta mucho mucho el rábano con sal y con limón la verdad es que me gusta mucho bueno que podemos decir del rábano el rábano es rico en vitamina c y ácido fólico también es muy útil en las dietas ligeras por su riqueza en fibra y su bajo aporte en calorías tiene efecto diurético por su contenido en potasio lo que facilita la eliminación de líquidos y contribuye a mantener una sangre más limpia contiene enzima y también la peroxidasa que participa en la defensa del organismo es rico en compuestos azufrados y especialmente el rábano negro que ayuda a resolver problemas biliares y son un bálsamo para el hígado así que ya ya saben amigos y pues la verdad me gusta mucho acá en méxico no sé de qué país me vean pero en méxico pues si se utiliza mucho en los platillos que se realizan por acá muy bien la cebolla vamos con la cebolla amigos menos que algunos les gustará a otros no pero cabe mencionar que si en este caso si nos ayudaría a la inflamación a disminuir la inflamación que bueno básicamente es un alimento ligero y de poderoso efecto depurativo ideal para este tipo de dietas además este buldo es el alimento más rico que se conoce en cartina un flavulioide que se considera como uno de los principales responsables del poder antiinflamatorio de esta verdura ya que entre sus virtudes está el poder controlar controlar el daño oxidativo de los radicales libres así que pues la cebolla muchos no usará otros no pero es muy bueno obviamente si podemos conjuntar todos estos alimentos tal vez en una dieta pues la cebolla podría ser con otros bueno sé con otros platillos unos frijolitos y algunas otras Pues combinaciones Que tal vez no sería Comer literal cebolla Un plato de cebolla pero que si Vaya en un platillo Y bueno por último amigos míos Están las semillas de lino Que básicamente las semillas de lino Pues es linaza La linaza nos aporta Ácidos grasos Omega 3 y ácido oleico Pero sobre todo es la fuente Vegetal más rica que se conoce En ácidos grasos omega 3 Superando incluso al pescado Este tipo de grasa es esencial porque Nuestro cuerpo necesita recibirla de una fuente Externa y están En un bando de las grasas buenas Al contribuir a la reducción del colesterol Contribuyen con el tratamiento De los dolores reumáticos Y cualquier problema de salud asociado a la Inflamación, esta semilla contiene Fitoestrógenos Lignócedos con un potente Ácido antiinflamatorio Así que pues a consumir Un poquito de linaza Que obviamente también para la digestión Se utiliza por ejemplo En el lado derecho pues para galletas O para otro tipo de elementos Que conlleva en su composición pues linaza Así que pues tómenlo en cuenta amigos Esta información la recabé de muchas fuentes viables La verdad entonces Pero quise que estos elementos fueran accesibles Que no fueran tan extravagantes Que estuvieran accesibles Y pues Si ahorita están pasando por un detalle De inflamación espero que les sirva este video Luego de todo corazón Algunos de los elementos aquí ya los he consumido Y son muy buenos Entonces se los dejo Y pues si les gustó este video denle like Coméntenme si tienen algún comentario Si es la primera vez que ven un canal Y les interesa el tema de salud El tema de todas estas cuestiones Pues te invito a que te suscribas Y nos vemos en la próxima amigos Muchísimas gracias por ver este video Espero de todo corazón que les sirva Y cuídense mucho mi gente Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego